Un cadáver envuelto en una sábana fue hallado este martes en la calle Eucalipto de la colonia Álamos 2 en Cancún con lo que la suma de ejecutados sigue en aumento. Hasta el momento se desconoce la identidad de esta persona y la necropsia determinará la causa de la muerte. En otro orden de ideas, policías preventivos capturaron anoche a dos sujetos que participaron en un asalto a la franquicia Starbucks del Polígono Sur. Los ladrones ingresaron al local poco después de las 10 de la noche, amagaron a los clientes, los despojaron de sus pertenencias y se apoderaron del dinero de la caja registradora. La pronta intervención de la policía llevó a la detención de dos de los asaltantes a quienes se les aseguraron un arma de juguete y los otros dos escaparon a bordo de un auto, según revelaron los testigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!